Estimados televidentes, ya estamos de regreso en lo nuestro, siempre de la mano con nuestra comunidad. Y este próximo 4, 5 y 6 de noviembre se llevará a cabo el segundo Festival de Cine Centroamericano aquí en la Ciudad de Los Ángeles. Pero para hablarnos más acerca de este tema está con nosotros Juan Carlos Bojorquez. Él es guionista y productor de cine. Un placer estar contigo, Juan Carlos. Correcto, muchas gracias por tenerme. Juan Carlos, cuéntame, ¿qué vamos a encontrar este próximo 5, 6, 4, 5 y 6 de noviembre? Mire, en este Festival Centroamericano nace con la idea de promover el cine centroamericano. Muchas veces nosotros los perdemos aquí en Los Ángeles con el cine mexicano, porque tiene muy buen cine. Entonces la necesidad de poder darle prioridad a que hay cineastas también de Centroamérica que estamos haciendo proyectos muy buenos de calidad de Hollywood. Entonces nace esa necesidad de querer mostrar esas películas al público de Los Ángeles, de los Estados Unidos e internacionalmente. Es la segunda vez que se realiza este Festival de Cine Centroamericano aquí en el área del sur de California. El viernes 4 inicia a eso de las 5, 6 de la tarde con una alfombra roja y pues posteriormente la exhibición de las producciones que se han realizado. Cuéntame un poquito, ¿qué película vamos a tener? Mira, hay una película buenísima de Guatemala, de OVNIS. No sé si a usted le gusta ese tema, pero a mí me hace mi mente explotar, como dicen aquí. Y vamos a tener muchas películas de toda la región y lo bonito es que puede venir toda la familia y puede disfrutar de películas centroamericanas. Y lo importante es apoyarme, ¿entendés? Porque nosotros como centroamericanos necesitamos que nuestras historias se cuenten, ¿verdad? Que el mundo sepa las historias de nosotros para que no las perdamos, como digamos, en el cine mexicano y en el mundo. Porque México otra vez tiene una de las mejores películas, pero Centroamérica poco a poco estamos gateando. Después vamos a caminar y vamos a terminar corriendo, pero vamos llegando contando nuestras historias. Pueden ver la lista de las películas en la página www.centroamericanfilmfest.com Y ahí pueden estar los detalles de la película, las horas que empiezan y esperamos verlos a todos ahí. Muy bien. Bien, recuerden este 4, viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de noviembre, el segundo festival de cine centroamericano aquí en la Ciudad de Los Ángeles, en el 1707. En la West Washington, esquina con la calle Vermont, allí en la West Adam, para ser específicos, ahí se llevará a cabo en el teatro de esta escuela. La exhibición de las creaciones centroamericanas. Son varios los países que están participando, me decía Guatemala, El Salvador y ¿qué más? Costa Rica, hay buenas películas de Costa Rica, Honduras, Guatemala ahorita sí se han puesto las pilas. Hay una buena, como le digo otra vez, esa película de Zacapa, Omnis en Zacapa se llama, muy buenísima. No tiene nada que envidiarle películas de Hollywood. Nosotros poco a poco, creo que como estamos ahorita con tantas posibilidades como Netflix, como DirecTV, creo que poco a poco vamos a empezar a mostrar más películas internacionalmente, primero Dios, de la región centroamericana. Empezando a introducir la creatividad, el talento de nuestra gente centroamericana, así es que en Honduras también, ha hecho una película muy buena que se va a exhibir en este festival de cine, segundo festival de cine centroamericano aquí en la Ciudad de Los Ángeles. En la pantalla aparece la información para que pueda asistir, como le dice Juan Carlos, con su familia y lo mejor es que viene a apoyar lo nuestro, nuestras tradiciones mostradas a través del cine, ¿verdad? Eso es muy importante. Estaba comentando a su colega hace poco de la gente que quiere apoyar que se cuenten nuestras historias, tantas buenas historias que tenemos nosotros. Imagínate La Guerra de Cien Horas, El Gringo que fue a conquistar Nicaragua, tantas películas buenas que pudiera salir. Pero lo importante es que los americanos se den cuenta que nosotros tenemos necesidad de ver nuestras historias en la película y por eso es muy importante apoyar, ir a estos festivales, ver las películas. Cuando hay alguien, usted oiga que sea centroamericano, hay que apoyar. Es muy importante que nosotros los apoyemos porque la unidad es fuerza. Muy bien. Agradecemos también al Corredor Salvadoreño por promover este tipo de eventos que engrandecen a nuestros pueblos a la distancia. Muchas gracias, Juan Carlos, por compartir con nosotros. Gracias, gracias, gracias. Y los espero mirar a todas ahí. Lo bonito de este festival es que van a estar otros cineastas de todos Los Ángeles y ahí pueden hablar, entrecambiar. Y si usted tiene sueños de ser cineasta, estamos abiertos aquí, estamos a la orden para poder platicar con ustedes. El mejor escenario, entonces, entre otras cosas, va a estar también exhibiéndose el documental Las Buenas Épocas del Salvador. Así que ojalá que nos pueda acompañar. Una breve pausa de los anunciantes, pero regresamos con más. Seña con nosotros en lo nuestro. Seña con nosotros en lo nuestro.